Buenos días a todos, felices fiestas. Acá estamos nuevamente donde la familia de Carlitos, su hermano Rafael, me acompaña en este momento. Y un saludo a todos aquellos quesaltecos que van a ver estos videos, siempre de manera solidaria, estamos aquí presentes. Resulta de que de Nueva Jersey recibí una llamada, donde unas personas que quieren mantenerse al anonimato, quisieron regalarle víveres a la familia de Carlitos y a otra familia que más adelante les voy a compartir. En esta oportunidad ya estamos con Rafael, que nos va a ayudar a sacar la mitad de las cosas que hemos comprado acá. Son alrededor de casi 90 dólares y fracción los que se han comprado, repartidos en dos familias. Así que vamos a hacer entrega ahorita de esto para Rafael. Un cartón de huevos. Vamos a también darles una buena provisión de arroz. Aprovechamos las ofertas que se hay. Esto también es para ellos. Solo vamos a quitar la salita. Pone ahí si querés el arroz. Y vamos a también a repartir lo que es el champú, el jabón. Tenemos también cafecito y galletas que vamos a entregarles. Aquí tenemos lo que es frijoles. Aquí tenemos lo que es azúcar. Vamos a quitar un par de bolsitas para dejar a la otra familia. Ya que las compras las hemos repartido 50 y 50. Así que vamos a llevar esto más. Aquí lo que es el aceite. Hemos comprado aceite también. Y les compramos esto para caliente. Vamos a ver que otras cosas más. Hemos comprado acá. También para la salud de ellos hemos comprado pasta de dientes. Sabones, jabón, demás, apósforos, candelas. Todo esto lo vamos a repartir. Ah, pasame la bolsa de champú. Porque le hemos comprado uno que está de moda ahorita. Vamos a cambiar. Hemos comprado el famoso Ego. Bueno, vamos. Para que vean todas las cosas que se han comprado. Buenos días. Mira, aquí le mandan una familia de Nueva Jersey. Estados Unidos. Vamos para allá, Rafael. Y le mandan todos estos víveres. Porfirio, buenos días. ¿Qué estás haciendo? Agarles de comer a la gallina. Ah, ok, anda y regresa. Aquí podemos ver los comprados que se llevan. Ahí puedes ponerlos en la... Aquí tenemos algunos víveres, por lo menos, para que puedan sobrevivir esta semanita. Aquí le traemos, mire, frijol, azúcar, sal, aceite, champú, pasta de dientes para los niños. En fin, le hemos traído una provisión para que por lo menos ya le pueda ayudar en esta semana. Carlitos, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Bien. Por aquí. ¿Y qué tal con la crianza de los pollitos? ¿Y los estás cuidando, los pollitos? Sí. ¿Y les das todos los días concentrado y todo? Sí. ¿Ya está un poco grande, verdad? Sí, ya están grandes. Ok. ¿Y vas a ir a la escuela el otro año? Sí. Vaya, pues, porque acordate que vamos a comprarte unos anteojitos y llevarte al oftalmólogo, como lo habíamos pactado, para cómo se llama seguir tu proceso. También acá tenemos a Rafael, que ya le conseguimos un trabajito ahí en el Super Selectos, donde él también ya puede devengar un poco el salario y el sustento para la familia. Rafael, ¿qué nos quieres decir? Primeramente, buenos días a todos los quesaltecos de corazón. Agradecerles por la ayuda que les han dado desde el inicio y hasta actualmente. Agradecerles de parte de mi familia, de mis hermanos, que sin esos quesaltecos de corazón que están en otro país, hacen que familias como El Salvador, que sufre de la economía, hace posible que los ayuden. Agradecerles de corazón. Gracias. Ok. Por lo que vemos, también te tengo una noticia. Son dos. Una, que ya tenemos a alguien, un quesalteco, que se va a interesar por arreglarte tu problema de identidad con el DUI. Y la otra, es que primeramente Dios, en esta semana te vamos a conseguir una bicicleta nueva, para que te transportes de aquí, de tu casa, al trabajo. ¿Qué le quieres decir a estas personas que te van a ayudar con esto? Pues, primeramente agradecerle. Pues, que lo necesitan, pero en la bicicleta hay que vos no alcanzas, porque allí ganas. Pero sí, con la ayuda puedes salir mejor adelante. También con Carlitos tenemos pendiente, ¿verdad? Lo que es prácticamente la operación, o mejor dicho, los anteojos, para que puedas ir a la escuela y leer, ¿oís? Ya poder leer. Ya hablamos con los maestros de la escuela, que los van a aceptar a los dos. Y también vos, Porfirio, vas a ir, ¿verdad? A la escuela, ¿verdad? Sí. Vaya, ok. Entonces, aquí hace falta alguien. Lastimosamente, hoy no está con nosotros, y es Silvia, la hermana de Carlitos, que no está. ¿Qué es lo que sucedió con Silvia? Sí, este, Silvia, este, se me volvió rebelde, yo la mandé a hacer un mandado, y de allí, pues, ya no volvió ella, y se fue para Antionatilla, y allí ya no quiere regresar. Ya, y, pero me ha comentado que Silvia ahorita no, no le haya paradero, ¿verdad? Sí, no, 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 ella me la negó, pero, este, no estoy bien segura que sí está allí. Ok. O sea, salió ella a hacer, este, esa diligencia, ese mandado, y ya no regresó, y me preocupó tanto, pero, este, con todo, y los policías, ya no la hemos podido encontrar. Ok. Este es un llamado a todas las personas que ya conocen, a través de los videos, a Silvia. Aquí, te está esperando tu familia, tu mamá te extraña, también tus hermanos. Todos sabemos las condiciones que, que ustedes han vivido, pero no era para que Silvia abandonara, acá la, la casa. Así como estamos viendo el sufrimiento de esta madre, hay muchas madres que también lloran la partida de sus hijos. Esperamos que estés bien, Silvia, si ves este video, y a los hermanos quesaltecos que vean la cruel realidad que nosotros vivimos acá en el país. Muchas veces, los hijos abandonan los hogares, dice que buscar unas mejores opciones y encuentran otras fatalidades. Esperamos que este, no sea el caso con Silvia, ¿verdad? Que esté bien, ya que, realmente, aquí pertenece ella, y aquí tiene que estar en las buenas y en las malas, con la familia, ¿verdad? Sí. ¿Qué le va, qué él piensa decirle a Silvia si ve este video? Sí, espero que Silvia, si me está viendo, pues que ella recapacite y que entienda y que, por nada del mundo, ella piense cambiar el cariño de una madre que se ha luchado por ella toda la vida. Y que, sinceramente, que me diga la verdad en algún mensaje que es lo que le pasa. Que me diga que si es que la fuerza la tiene o que es lo que le ha pasado, hasta la vez, yo no sé. Aquí se le dio cariño, se le dio todo, comprensión, y yo no sé por qué es que ella es... Si lo decidió ella, pues, le echaré la bendición. Y si es cosa que, directamente, alguien le agarró la fuerza, pues, este, también me voy a sentir más fatal yo que ella. Porque esta pequeñita me hace falta un vacío en mi corazón que ha quedado. Me gustaría llenarlo yo. Ok. ¿Qué le vas a decir a Silvia, tu hermana, si ve este video? Que vuelva. ¿No la extrañas a tu hermana? ¿Mmm? No. Que vuelva a la Silvia, va a paciarte contigo. ¿Y tú, Rafael, qué le vas a decir a tu hermana, si ve este video, o algún amigo que va a ver este video y le puede decir algo? Que si alguien la ha visto y que lo comunica a nosotros, que dónde está, porque mi mamá sufre, porque es un hijo que se ha ido y no sabe. Ya que una madre sufre cuando un hijo se va o no sabe el paradero. Porfirio, porfirio, ¿qué le vas a decir a tu hermana, Silvia? Que venga. ¿La extrañas? Sí. Bueno, y así vamos a compartirles también algunas de las cosas que hay. Ya saben que por lo menos hay energía eléctrica. Vamos a ver otras cosas, bueno, más que todo lo del techo, que todavía nos falta una parte, ¿verdad? Que repararles. Necesitamos, si ustedes se recuerdan, acompáñenme. Esto no estaba, pero gracias a una pequeña ayuda que se les ha dado, también ellos que han aportado de su iniciativa. ¿Qué es lo que es este cuartito? ¿Para qué nos sirve hoy este cuartito, Rafael? Es la bodega para colocar los pollos ahí en la noche, ya que no se puede mantener allá porque se los pueden robar y aquí ya están más seguros. Bueno, entonces podemos ver y también aquí ponen huevo la gallinita, ¿verdad? Correcto. Aquí pueden ver que aquí está el nido y ya hay varios huevitos, me imagino, ¿verdad? Sí, ya hay 30 huevos. ¿30 huevos? Sí. Vaya, está bien. Vamos a ver a los pollitos para que vean cómo está. Y aquí está el tío que les ha echado el hombro a ellos. Algunas veces le podemos dar lo que es un pago, una remuneración económica cuando caen algunos centavitos. Pues desde la última vez acá pueden observar cómo están las gallinas y cómo se llaman los pollos de engorde. Lamentablemente no creemos que van a seguir todos para la venta del 24, pero la idea es seguir, hacer crecer y hacer productiva a esta familia. También les quería compartir el proyecto que más adelante de la construcción de una fosa séptica. Aproximadamente con 75 a 100 dólares ya con todo y el baño se puede construir ya que este ya colapsó y reubicarlo en otro lugar y hacerles unas condiciones mejores para ellos. Así que desde acá, desde la casa de Carlitos y su familia nos despedimos y agradecemos a todos aquellos que saltecos solidarios de corazón que están acá mejorando cada día más el futuro y la calidad de vida de Carlitos y su familia. Así que nos despedimos con estas imágenes y nos vemos hasta la próxima.